Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a esperar a los compañeros para poder iniciar porque vamos a esperar el mínimo necesario, compañeros. Ok. Gracias. 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 Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buenas noches Ok, ok Bueno, vamos a ir pasando lista en lo que se incorporan los compañeros todavía nos faltan los compañeros, ¿verdad? Pero ya casi hacemos el cuarón necesario para iniciar así que voy a pasar la lista ¿verdad? En lo que se están incorporando Yo sé que ahora es la última sesión de clase, así que aprovechen ¿verdad? Hagan todas las preguntas que puedan ¿verdad? Porque igual ya casi terminamos del curso y yo sé que han aprendido bastante ya van a salir a hacer pistillo ¿verdad? ¿sí? Bueno Voy a pasar la lista por acá, los compañeros que se van incorporando, pues igual nos van notificando y por acá vamos a estar, ¿sí? Ada, Gabriel Alvarado, velado Buenas noches Vamos a ver, creo que todavía no se ha incorporado la compañera, pero ya vienen camino de seguro ¿sí? Alejandra Elizabeth Durán Ramos Buenas noches, presente Buenas noches Alexa Demir Rodríguez Martínez Alexa Demir Creo que aquí está el compañero, ¿sí? Buenas noches, presente Buenas noches, compañero Ya en la segunda clase Sí, ahí estamos Ana Georgina Aguilar de Flores Buenas noches, presente Buenas noches, presente Acá no Verosli Rosale Gómez Buenas noches, presente Profe, disculpe que ayer no pude entrar a la clase No se preocupe, compañera Aquí está ya presente ya en la última sesión Carlos Alfredo André Buenas noches, ¿sí? Buenas noches, presente Buenas noches, compañero Buenas noches, compañero Claudia Melisa Amador Galicia Sí, sí Aquí Aquí, ¿verdad? Va, es la clave Aquí va Dula Jamil Carmatuta Hernández Buenas noches Preséntale, buenas noches Chivísimo Con frío va Edwin Daniel Aldana Tomarse ahí un café Un zumba Presente Ok, buenas noches Emérita Anabel Jiménez de Pérez Emérita Buenas noches, presente Buenas noches Ok Esther Noemí Hernández Castro Esther Noemí Hernández Castro Ok, bien en camino Evelyn Rosana Hernández Mejía Buenas noches, presente Ok Flor de María Constanza de Cordero Ok, creo que no se encuentra por acá Giselle Maricruz Castro Andrade Buenas noches, presente Ok Glenda Lissette Guzmán Morán Hola, hola, buenas noches Presente Ok, buenas noches, compañero Jeber Liseo Bojorquez Hernández Jeber Liseo Creo que todavía no se ha conectado Jaime Salvador Hueso Elías Presente, buenas noches Ok, buenas noches Con todo ahí, Valmerengue Javier Alexander de Lago Torres Buenas noches Buenas noches, presente Buenas noches, compañero Sí José Alejandro Cornejo Hernández Ok Karina Raquel Alemán Martínez Buenas noches, presente Buenas noches Lilian Rocibel Espinales García Lilian Rocibel Espinales García Hola, buenas noches, presente Ok, buenas noches María Alejandra Gracia Castro Buenas noches, presente Buenas noches Marvin Alberto Morales Solórzano Marvin Alberto Morales Solórzano Ok Marvin Armando Rodríguez Tepas Marvin Armando Rodríguez Tepas Miguel Armando del Cid Rosa Aminta Quintanilla González Presente, buenas noches Buenas noches, compañera Y Roxana Lisset Fuentes Avelar Presente Ok Bueno Como le reiteraba Estimados y respetables estudiantes Pues ya estamos Esta es la última sesión Ya finalizando el curso Pues yo sé que Han tenido un aprendizaje significativo Con estas habilidades técnicas Especializadas en Facebook Para generar contenido Generar canales de comunicación Y generar ingresos ¿Verdad? ¿Sí? Ingresos que van a servir Para mejorar la calidad de vida Tanto de su emprendimiento Y también de su comunidad Y sus familias ¿Sí? Compañera Karina Cuéntenos ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer? ¿Verdad? Si nos hacéis una breve síntesis Por favor Adelante Escuchamos Ok Buenas noches Sí ¿Verdad? Permítame Pues estuvimos hablando De la optimización Y la analítica ¿Verdad? Las ventajas Basadas en datos Que dependían bastante Del mercado Del mercado Del testing Ajá En las campañas La automatización Preferiblemente Podríamos hacer la manual No confiar del todo Como en el programa ¿Verdad? Para no tener como pérdidas Y pues ver el poder adquisitivo De nuestro rubro Para no Para ver nuestros ingresos Nuestros costos Nuestros gastos ¿Verdad? Ok Y ahora control Y eso lo anotó en un cuaderno Compañera ¿O lo tiene en la computadora? Escribo digital Si es que lo tiene bien estructurado Por eso Lo felicitamos Compañero Javier Cuéntenos Compañero ¿Qué estuvimos hablando ayer? ¿Se recuerda? Me recuerdo que le di ahí Un gran sermón ¿Verdad? Un argumento ¿Verdad? Sí Bueno Algo que también Nos explicaba ayer Ya en la práctica Podríamos decir A la hora de entrar En nuestro business suite Ahí nos estuvo mostrando Cómo combinar Vea las Las dos publicaciones Para hacer la comparación ¿Verdad? Y también nos explicaba Este Cómo Cómo segmentar Vea De una forma cruzada Como decía usted Para Para poder tener Los mejores resultados Este Y luego pues También Al mismo tiempo Nos mencionaba Pues la importancia La consideración Que también deberíamos tener En qué momento Utilizar Este Este método AP Para En algunos casos Puede decir Usted Da buenos resultados En algunos no Pero que deberíamos Cada uno de nosotros De poner Este El empeño El empeño Si se pone Lo ponemos en práctica O utilizamos Otro método Otra prueba Este Para poderlo hacer Este Conveniente ¿Verdad? A nuestro A nuestro favor ¿Verdad? Entonces Eso era lo que también Podemos agregar A la clase El día de ayer Ok Entonces Igual Enfatizando Haciendo una Importante acotación Es que Estas pruebas Nos ayudan A optimizar Recursos Tiempo Pero como digo Va a depender Del estilo Del publicista Compañera Gabriela Muy buenas noches Por acá tomo su lista No se preocupe Entonces Va a depender Mucho De Las combinaciones De variables Va Va a depender Mucho De El contexto En algunos países Yo he notado Que estas pruebas De A y B Testing Las ocupan Estratégicamente Pero en otros Son más De hacerlos manualmente Yo soy del pensamiento Del criterio Del razonamiento De hacerlo Sistematizado ¿Sí? De hacerlo Combinado ¿Sí? Si algo no me funcionó Puedo probar Otra opción ¿Sí? Siempre hay opciones En la parte De la estrategia digital ¿Sí? Me confirman Si mira mi pantalla ¿Sí? Sí Ok Entonces Como les mencionaba O enfatizaba ¿Verdad? Es importante Que nosotros ¿Verdad? Al hablar De Facebook Y sus herramientas De publicidad Nos Veamos ¿Verdad? O veamos La manera O la estrategia Cómo Implementamos esto En un sistema De generar Dinero ¿Sí? Un sistema Automático Un sistema Automatizado Las mejores Empresas Los mejores Negocios Digitales Startup Ahora Van A ese Enfoque A generar Sistemas A generar Ecosistemas De negocio ¿Sí? Entonces Imagínense Algo que me recomendaba Un profesor De marketing De Estados Unidos Me decía Mire Juan Usted tiene que crear Un sistema Donde esté haciendo Marketing Automatizadamente Pero No es que se lo va a dejar A una herramienta Todo Sino que Lo va a ir Implementando Con un proceso Como un manual Y luego Ya va a ir Validando Qué es lo que No funciona Qué es lo que Sí funciona Y crear Ese sistema No es algo Que Digamos Complicado Pero Sí Lleva Pasos Sistematizados ¿Sí? Entonces Uno de esos Pasos Sistematizados ¿Verdad? Así como Visualiza mi pantalla ¿Sí? ¿Me confío? Correcto Sí Entonces Uno de esos Pasos Sistematizados Es La parte De generación De leads Entonces Un leads Vamos a poner acá En nuestro amigo Google Leads ¿Qué es? Entonces Un lead Es La persona Un prospecto Que pregunta Por ejemplo Un lead Si yo tengo una pupacería A la orilla de la calle ¿Verdad? En Santa Tecla En San Ramón En San Juan Tepesonte Yo Lo que hago Es que Las personas que dicen Miren Ya como tienen las pupusas A dólar A dólar Entonces Yo lo que estoy haciendo es Esa persona No me ha comprado ¿Sí? Recuerden ese punto No me ha comprado Él es un prospecto ¿Sí? Y cuando ustedes Se enfoquen A hacer pistillo Miren A contar A sonar La caja registradora Tienen que enfocarse Tienen que enfocarse En transformar Esos prospectos A clientes ¿Sí? En las redes sociales Nosotros Visualizamos Oportunidades Pero no todas Las personas Le van a comprar ¿Por qué? Porque hay muchas personas Que tienen una pregunta Tienen una duda Entonces Usted tiene que Transformar Esa persona A un cliente ¿Sí? Entonces Por ejemplo Yo me recuerdo Que nosotros Nos reuníamos Hace varios años ¿Verdad? Con diferentes Emprendedores Con diferentes Posibles clientes Y Lo primero Que a mí me enseñaron Cuando vendía eventos Me decían Mira Para que la gente No te haga perder tiempo Hacer lo siguiente Cuando te vayas a reunir La que quieren A Pocahontas Que quieren a Maluma Que quieren a Darianca En el evento Quieren a las Elicientas Quieren a O sea Los de tiempos de Vals Y todo eso Pregúntale ¿Cuál es el presupuesto Que tiene? Y ahí te lo bajas Sí, mira ¿Sí? Mire Fíjese que yo O sea Solo tengo 500 dólares Ah Pero me voy a ir al banco A sacar un préstamo Porque mi hija Se merece lo mejor Y que no sé qué Entonces Ustedes tienen que Hacer preguntas ¿Sí? Para ver si es un cliente O no es un cliente ¿Sí? Entonces En mi caso Como les digo O cada quien Tiene que tener su proceso Sus preguntas Sistematizadas ¿Sí? Por ejemplo Si alguien Por ejemplo Quiere comprar Pupuza Usted le tiene que preguntar ¿De qué pupusas le gustan? ¿De chicharrón? ¿De frijos con queso? ¿Le gusta el chile? Ah sí Claro Sí Vaya ¿Cuántas le doy? ¿Las quiere a domicilio? ¿Las quiere a domicilio? ¿De qué? ¿Las quiere a domicilio? ¿Las quiere de, por ejemplo De maíz O de ¿Cómo se llama? O de harina de arroz ¿Sí? Entonces Cuando hacemos preguntas Yo voy descubriendo Voy visualizando Si esa persona En realidad Mira Me va a comprar ¿Sí? En realidad Es su Cliente ¿Sí? Entonces El manual Nos vamos por acá ¿Verdad? Dice Campañas de generación de lead Y venta directa ¿Sí? Entonces Me voy por acá ¿Sí? Y Ya vamos a pasar a la venta directa ¿Sí? Y nos vamos acá ¿Sí? Generación De leads ¿Sí? Todas las campañas Que hagan en marketing Digital Todas las campañas De Facebook Le van a caer Un montón de leads Un lead En términos prácticos ¿Qué es compañera Karina? ¿Qué es un lead? En términos prácticos Cuando hacemos una campaña ¿Qué es? Es alguien Que está interesado En conocernos Correcto Correcto Es como por ejemplo En el restaurante Ya de los planes Un lead Puede ser una persona Que va en un carro Y dice Mire Y a qué hora A qué hora va a tener comida Ah, mire Fíjate a las once y media ¿Verdad? Pero si usted viene A las once y quince Yo con gusto Le hago la reservación De la mesa Ya lo está convirtiendo Porque mire Este es un juego De Este es un juego De palabras Casi Por ejemplo A mí me dicen ¿Cuál Y usted me va a tener Esta aplicación Para tal fecha? Ajá Decime ¿Para cuándo la necesitas? Decime una fecha Estipulada Entonces Yo voy jugando Con los tiempos Si me dicen Mira Tengo que entregar Esto en quince días Yo le digo A los compañeros Que diez días Para salir En el En el En el En el tiempo correcto Entonces Recuerden que Esto tiene que ser Astucia ¿Sí? Entonces Ustedes Tienen que Sí o sí Ser vendedores Cerrar ventas Entonces No van a poder Cerrar ventas Si no hay un proceso ¿Sí? Previamente Entonces Una persona me puede decir Eh Juan Ayúdenme A incrementar Cincuenta mil dólares En venta De verdad Sí Pero No me ha dado Un modelo de negocio No me ha dado Un modelo de monetización No sé Cómo son Los productos O sea No sé Si Si está Un precio Equilibrio Del mercado Según la ley De oferta Y demanda De Adam Smith Entonces Yo no puedo Asesorar a alguien Si yo no conozco Su proceso O no soy Parte De ese proceso No sé Si me comprenden ¿Sí? Alguien Escribió por acá Dice Marvin Alberto Morales Dicen Presente Y le llevo Un par de pupusas Dicen No Me agrega la existencia No Chivo Entonces El punto es ese Que Ustedes No van a poder Exigirle O no O no No van a poder Rendir resultados Si no han pasado Un proceso Un ciclo Una fase Un análisis Entonces Siempre Como les digo Alguien me decía Eh Alguien me decía Un 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 programador Que tira Un código Me decía Y se lo estoy relacionando Para que ustedes Miren que Esa gente Sabe cómo jugar Con las palabras Son súper astutos Son Arpillas del diseño Les digo yo Son tan astutos Que él me decía Juan Usted no me dijo eso Y por qué Ahorita me lo está Reclamando Dígame Dónde me lo escribió Y Y a dónde Y qué día Y si yo Fallé Yo asumo El error Y el pisto Botado Y yo dije Ajá Me está dando Una gran Una gran Enseñanza Entonces Otra enseñanza De marketing Que Es un Consejo Sugerencia Cuando estamos Generando leads O cuando Ustedes Comprometan Un cliente Dejen en papel Miren Firmado Miren Yo me comprometo A Por ejemplo Hacer cinco segmentaciones Me comprometo A generar Mil Mil prospectos No clientes Todavía Mil prospectos Y una rentabilidad Aproximada De tanto A tanto Entonces Dejen eso en papel Porque el día de mañana Algo sale mal No le gusta el cliente Usted ¿Verdad? Como trabaja Mire Yo Yo le cumplí Lo que prometí Lo cumplí Entonces Y en el caso Del muchacho No Como usted no me dio Requerimiento Yo no lo hice Y yo Correcto O sea Está jugando O sea No está jugando Pero Dije yo Si tiene razón Entonces Yo la regué ¿Verdad? Porque no lo dejé en papel Entonces Siempre Anoten Los requerimientos Su TDR Lo que usted promete ¿Sí? Porque el día de mañana Se enoja Le dice Que usted no sirve Que usted Ah mire Mire caballero Señorita Yo cumplí Estuve a las cinco De la mañana Acá Tirando pauta Contesté Cincuenta mensajes Puse mi tarjeta De crédito Y ahora Páguenme la papa ¿Sí? ¿No me quieren pagar? Está bien Voy a ir a la defensoría Voy al ministerio de trabajo Voy a ir a los derechos humanos No se preocupen No me paguen Pero Eso sí Va a sentir también O sea Recuerden que Hacer marketing Tienen que jugar En las dos canchas Mire Tienen que comportarse Como si se lo Le van a pagar Y como si no Le van a pagar Porque hay personas Tan Tan O sea O sea No tienen principios O O carecen de transparencia Entonces Se lo bajan a uno Y a todos A ustedes Tienen que pasar También ese proceso Lo tienen que vivir Vea Yo sé que Los compañeros Por ahí le están dando risa Al algún momento Nos ha pasado a todos ¿Sí? Y eso como le digo Vender Hacer comercio digital Tiene que estar preparado Para lo bueno Y para lo no tan bueno Si un cliente No le quiere pagar Sus servicios de marketing En Facebook Yo le digo Sencillo Córrenle 50% Y si se pone Renovón Dice No es que Mira Es que Fíjate que no está funcionando Aquí caía Es que vos sos mi amigo Mirale Yo le digo Sencillo Chivo No te preocupes No me quieres pagar Pero yo te corto la campaña Y si Y si usted corta la campaña Al 30% Hasta ahí llegó Y no le va a cobrar 500 dólares Que era el total Le va a cobrar Solo El día Entonces Ese jugar En tiempo real ¿Sí? Recuerden que esto es Casi como un juego De ajedrez ¿Verdad? Usted mueve una ficha Se cambian las variables Pero usted tiene que siempre Garantizar un margen de error O garantizar una pérdida Hasta cierto punto Y pida el 50% adelantado Y se lo digo de corazón Porque muchas personas dicen No No es que Yo es que confío en mí Fíjate que yo Yo soy honesto Y yo aquí O sea Tenemos que ser estratégicos ¿Sí? Entonces Acá Tenemos La venta ¿Sí? Entonces Vender ¿Sí? Vender Es Una Relación Pero también Un proceso Las dos cosas son válidas ¿Sí? Entonces Una persona Permítame Estoy por acá Con los compañeros Están entrando todavía Entonces Una persona Le va a comprar A usted Si usted Genera Afinidad Incluso Hoy tenía un debate En un grupo Porque Me decía Algunos compañeros Que trabajan en proyectos Sociales Me decían No Es que Los trabajos Son por Son por Son por mérito O sea Porque vos te lo ganás Y todo eso Le digo Sí Hasta cierto punto Pero Más allá del mérito Usted tiene que tener Una afinidad Una afinidad Me refiero Una afinidad De ideas Una afinidad De creencias De conocimiento Una afinidad mental Una afinidad espiritual En En la parte digital También Entonces Si hay una afinidad Aproximada Es muy probable Un 80 90% Que le puedan Comprar Sí Y los negocios Son redes Son redes Digitales Son redes Globales Son comunidades Y usted Tiene que ser Parte de esa red Tiene que ser Parte de esa tribu Para que le compren Sí Entonces Por ejemplo Aquí en El Salvador Eso a nivel personal Yo estoy Formando Redes digitales De comercio Desde hace mucho tiempo No es primer año Que Que me escuchan Hablar de algunos No Y yo vengo En televisión Y en radio Empresa Y les digo O sea Me ha pasado de todo Me han dado agua No me han dado agua Me ha pasado de todo Pero El impacto Que O sea Si yo les contara Todos los logros Que he llegado a hacer En la parte digital En El Salvador No creería ¿Sí? Son cosas increíbles Ahora Todos están hablando De empresas digitales De startups De economía De datos De economía del dato O sea Yo empecé a Miren A ponerme las pilas A hablar de esto Entonces Esto va a mejorar Si alguien se mete A hablar de esto Porque va a decir Ya viste Lo que está hablando El profesor Juan Está hablando de marketing 5.0 Está hablando de Mental trigger ¿Y cómo hace eso? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Es porque no tienen El conocimiento Yo les digo Yo tengo el conocimiento Más reciente De lo que va saliendo En marketing Y acá Ustedes pueden ver Ustedes han de sentir Vea Quizás De repente El profesor habla de una cosa No tira esto No tira lo otro Ustedes tienen que Absorber este conocimiento Replicarlo Miren Y hacer pistos Esta es la idea Miren Pistillo automatizado ¿Verdad? ¿Sí? Ok Pero Vamos a ocupar A nuestro amigo ¿Verdad? El señor infinito Algoritmo Vamos a escuchar Sus consejos Su magnificencia Para que nos dé Recomendaciones ¿Sí? Entonces Acá dice Verden hermanos Dice Venta directa ¿Sí? ¿Quién me puede colaborar? Y me dice De qué es su negocio ¿Verdad? Vamos a hacer una simulación En tiempo real Para que miren Que aquí Para todos Adiós ¿Sí? ¿Quién me puede colaborar? Buenas noches Dígame ¿De qué es su emprendimiento? El mío es de lencería De ropa interior para dampe Ok ¿De San Salvador O de fuera de San Salvador? A nivel nacional Porque yo hago Envíos departamentales También Ah, ok ¿Usted la fabrica O usted revende el producto? No Yo lo traigo importado Y yo lo revendo ¿De China? No Sí Ok Y Vaya Y más o menos ¿Quiénes son sus clientes? O clientas Pues Mujeres De A partir de los 18 años Hasta los 50 55 años Y hombres también Porque también me compran hombres Para obsequios Para dar Regalos ¿Por qué los ponían ahí? Yo 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 No te preocupes Vaya Entonces El punto es ese ¿Sí? Tenemos que comprender el público ¿Sí? Entonces le ponemos acá en el promos Actuar como publicista De 30 años de experiencia Eh Experiencia ¿Verdad? Eh Diseñar Diseñar 10 copies Para vender Ropa interior Para dama De un perfil De 18 años A 55 ¿A 55 me dijo? No Sí Aproximadamente 55 años ¿Qué día vende usted compañera? ¿Por internet vende o vende a domicilio? Sí En línea Y A domicilio O sea Dependiendo Porque más que todo Hoy se está moviendo Bastante el hecho De entregas a domicilio La gente ya no quiere salir de casa Ni de su trabajo Correcto Entonces Eh Sí Con delivery Delivery Va Sí Va Sí Acá Lo que yo quiero Colocar ¿Verdad? La vamos a pedir ¿Verdad? Eh Diseñar Un proceso Sistémico Sistematizado De cinco pasos Para cerrar Una venta directa Y Mostrar ¿Cuánto vende a proxima? ¿O ha vendido compañera? En los últimos tres meses Pues fíjese que En una semana Yo he logrado vender Hasta 150 200 dólares En una semana Ok Y mostrar Treinta y tres estrategias 150 Va 300 Uh-huh Va Le vamos a poner 500 Miren Para pegarle al gordo Eh Mostrar Treinta y tres estrategias Para aumentar Las ventas En 500 dólares Por semana Miren Entonces Yo lo que quiero Que miren Es como Sistematicen Unos pasos Para vender Con venta directa Para aumentar Las ventas En 500 dólares Durante Una semana Y como Escalar El canal De adquisición De clientes Con pauta ADS Ok Entonces Acá Estamos pidiendo Un proceso Sistematizado Pero antes Del proceso Estamos pidiendo Los copies Los copies Son la redacción Que le damos A los anuncios Entonces Y acá Nos da Y acá Nos da algunas ideas Miren Entonces Acá me da Esto es lo más importante Del promise Porque Dice el manual La venta directa ¿Verdad? ¿Sí? Entonces La venta directa ¿Verdad? Ya vamos a ver Que abre El sistematizador ¿Verdad? De GPT ¿Verdad? Entonces dice Recepción del cliente Saludo cordial Y acogedor Buenas tardes Buenos días ¿Cómo están? Mucho gusto Mi nombre es Es Pedro José ¿Verdad? Permítame Ok Entonces Como les mencionaba ¿Verdad? Voy a disculpar Que silencié el micrófono Para que Ahí decía un compañero Que había una interferencia Entonces Como yo les mencionaba ¿Sí? Que Si queremos vender De una manera Estratégica De una manera ordenada Tenemos que hacer Paso uno Paso dos El paso tres El paso del jaguar No El paso cinco El paso cuatro Entonces Cuando estructuramos Información Usted va a sentir Más fácil Hacer Negocios Digitales Va a sentir Más fácil Moverse Hacer una estrategia Entonces Si queremos vender Hacer una venta directa ¿Verdad? Este es un camino ¿Verdad? No le digo Que esto existe O que esto es lo único Dice que En el primer paso Para cerrar una venta En internet La recepción directa O sea La recepción Del cliente ¿Sí? Como puede ser ¿Verdad? En Facebook Hola Mucho gusto Mi nombre es Pedro José ¿En qué te puedo servir? Te tenemos ¿Verdad? La ropa La ropa De marca La ropa Interior De este color Te gusta celeste Te gusta morado Te gusta verde Te gusta amarillo Te gusta rojo Entonces Eso Nosotros tenemos que hacer Nuestro propio pitch De venta O discurso De ahí dice La presentación del producto Mira el producto es ¿Qué tipo de tela es compañera? Fíjese que es de diferentes telas Blonda Trae detalles bordados De diferentes sedas Diferentes tipos de tela ¿Verdad? Más que todo Yo me enfrasco Lo primero que yo le pido Al cliente es La talla ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? Ok Sí Ok Y no le pregúntale El presupuesto Porque pues sí También va No Fíjese que Normalmente Es como Ir evaluando al cliente Dependiendo Del comportamiento Porque vaya Por ejemplo Hay clientes que me dicen De entrada ¿Cuánto vale? Yo ya sé Que es un cliente Que le va a importar El precio Y hay clientes Y así es Y hay gente Que no me pregunta Precio Sino que solo talla Mándeme los estilos Y es como Yo le digo Vale tanto Si quiere entregas Personalizadas O dependiendo de la zona Se le cobra tanto No importa Mándeme Mándeme ese número de cuenta Y yo le hago el depósito Para que me lo envíe Y haya cancelado Entonces Es como Es como ver El tipo de cliente Y analizar El cliente Porque hay clientes Que son bien minuciosos Con tema De que Si uno Les está preguntando El precio Ya me ha pasado Que hay clientes Que se molestan Porque piensan Que uno Los está como Diciendo No los puedo pagar Entonces Ya me ha pasado Que hay clientes Bien meticulosos En ese sentido Entonces yo espero Que me pregunten El precio Y dependiendo De como veo yo La reacción del cliente Así me veo los diseños Porque yo tengo diseños Desde 10 dólares Hasta 25 35 dólares Dependiendo del diseño Entonces Pero si Trato de analizar El cliente Para no toparme Con Con dar la información De más Porque hay clientes Que no necesitan Información Vea Si Ok Entonces Y para que Suene la caja Registradora ¿Cuál cree que sería El detonador O el mental trigger O las palabras claves Las palabras mágicas Para que Ya se vaya El Winnie Verde ahí Verdad El diseño Fíjense que Con respecto A las mujeres Yo trato De De darles a entender De que Se van a ver bien Darles la confianza Que Que ella se va a ver bien En lo que está comprando De que No importa la talla Porque En cuestiones de ropa íntima Hay mucho como Estereotipo ¿Verdad? Por Por cuerpo Por Porque si son rellenitas Que si son muy delgadas Etcétera Entonces Yo trato de darles La La confianza De que se van a ver bien En el producto Que me están comprando Entonces Es muy diferente Cuando me Escribe Un Una persona Del sexo masculino Entonces Una persona De un sexo masculino Lo que me pregunta Es Mire Yo no sé Que talla es ella Yo solo sé Que ocupa Blusa talla S Y pantalón Creo que Un 3-4 Por así Entonces Yo le digo Entonces Trato de calcularle La talla Dependiendo A lo que La persona Le va a regalar Porque va a ser Un obsequio Entonces ¿Hay devoluciones? No 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 Y eso se le deja claro Al cliente Desde el principio Por ser una política De De higiene Y Pues porque No sé realmente Si se lo pusieron O no se lo pusieron No lo puedo volver A revender ¿Verdad? Entonces Es una política Que ya está establecida Y que se le dice Al cliente No hay cambios Ni devoluciones El producto va revisado Porque si Yo me tomo la molestia De revisar el producto Va empaquetado Va selladito Ahí va con Con un Va empaquetado Si Va empaquetado Si lo quieren Para regalo Ya es un empaque especial Ya es un costo extra Porque el empaque es especial Si eso lo Entrega normal Pues Igual ¿Verdad? Trato de ser minucioso En ese sentido Que no se vea Que es lo que se va a entregar Porque muchas personas También tienen Ese Ese tema De que me dicen Mira Pero tráigamelo sellado Porque no voy a recibir yo Sino que Va a recibir mi hermano O va a recibir mi mamá Entonces Tienen como eso De Entonces Es como Analizar el cliente Y más que todo Mujeres que se sientan Cómodas A la hora de Quererme comprar Ajá Y Cuando les pide Que por ejemplo Usted primero Pide que depositen Para que después Mande ¿Verdad? Así es el proceso ¿Correcto? Fíjese que Lo que pasa Es que hoy El tema De que si me depositan Es bien La gente No confía Porque dice No me va a contestar O que se yo Hay clientes Que sí La mayoría Que yo tengo Sí deposita Al momento De Ya para asegurar La compra Si no Yo lo que hago Es para asegurar La compra Es que me depositan Por lo menos El 50% Y 50 contra entrega Para asegurar 50 contra entrega Para asegurar La compra Y si no manejo Es que mire Fíjese que Revisando los datos Solo hay una pieza ¿Verdad? Aunque sea mentira Entonces revisando Los datos De inventario Solamente hay una pieza Entonces yo quisiera saber Si usted con seguridad Lo va a necesitar Lo desea Porque realmente Es un estilo Que ya no va a regresar Entonces Si a usted Le interesa realmente Entonces Cuando uno le dice Al cliente Mire es el único Que tengo Y lo quiera O sea Es como que le cambia El chip en el cerebro Y es que sí Mándeme Entonces Como eso Tratar El cliente Más que todo Con mujeres Es más complicado Que con hombres Por el hecho De que son más meticulosas Que mire Que si No me queda Que si aquí Que si allá Que si lo puedo cambiar Y le digo No O sea Realmente En ninguna Empresa Del país Dejan que uno Se mira Ropa íntima ¿Verdad? Entonces Y me dicen Ya me han salido clientes Que me dicen Mire este Pero yo en la tienda Lo puedo ver Puedo calcular Y le digo Pero sí Realmente Nuestra política De tienda Es que no hay Cambios Ni devoluciones Ok Excelente Bueno Entonces Por acá dice Las malas diferencias Dice Sí Entonces Es importante Pedir adelantados Como yo les decía Tenemos que tener Una estrategia Para Para jugar ¿Verdad? Con nuestro inventario Para comprar Porque imagínense Nos dejan varado Y no los quieren pagar después Adelante compañero Alex Alemire ¿En qué le podemos apoyar? O servir Levantó la mano Compañero Alex No Tengo una pregunta Le digo Díganos Con respecto a eso Del pago por adelantado En lo que trabajo Yo ya me han dicho Así Como para asegurar La mudanza Me han dicho Deme un número de cuenta Le voy a depositar El 50% Sí Sí Pero Yo lo que le digo Es que mejor Me lo cancele Al final del servicio Y que me lo den Efectivo ¿Verdad? Porque no siento No siento confianza En eso Desde una vez Que como se llama Me habló Un chamaco Que parece que Como que era un guatemalteco Me dijo que quería Un transporte Hasta la frontera Entonces Yo le di un precio Un poquito exagerado Para probar Para ver Si en realidad Era por eso O Lo estaba haciendo Porque hay bastante gente Que Que de la cuenta Le sacan dinero a uno ¿Verdad? He oído esos casos Entonces Le dije un precio Exagerado Probándolo Y él me dijo Sí, está bueno Te lo voy a pagar No me preguntó Detalles del camión No me dijo Que era lo que había Él solo me dijo Así Llevo un par de muebles Me dijo así Entonces Yo lo sentí Como que Dudoso Dudoso Ajá Entonces Yo le pregunto A usted O a los compañeros Si alguien ha tenido Una mala experiencia Con dar el número De cuenta Que haya sido estafado O algo ¿Me entiendes? Con dar esa información Porque yo Yo lo sé hacer Por eso mismo Porque siento Siento temor En ese tema Sí Ok Compañero Carlos ¿Quieres brindar El respuesta? Si no voy Con todo Con los argumentos Antes que lo Mandé No hombre En mi caso Hace 15 días Un cliente Me hizo un pedido De 5 mil dólares Porque dice Que iba a regalar Por una fundación Juegos de cacerola Que él iba a regalar Una fundación Y todo eso Entonces Yo le dije Va chévere Nosotros Cobramos un efectivo Porque yo me hago Pasar como una gran empresa Porque tengo el contacto De la gran empresa Entonces La gran empresa Me respalda a mí No hay producto Que la distribuidora Aunque yo Solo soy una marca Común ¿Verdad? Entonces Me pidieron Facturación Entonces la empresa La distribuidora De Estados Unidos Me iba a la factura Con los 5 mil dólares Al nombre de la persona Y igual Me dijo el señor Mírame Pero me contestaba Súper bien Mírame Yo no puedo Dar el dinero en efectivo Mucho dinero Entonces se lo voy a remesar A su cuenta Deme el número de cuenta Y le dije Al dueño de la empresa Que me diera El número de la cuenta De él Que él se lo iba a remesar Para que Me quedara Me quedara a él La evidencia El dinero Y esta persona Esta persona es fiscal Entonces Se hizo todo ese proceso El día de que Teníamos que entregarle Al cliente El cheque Aún no había No había sido Vario Liberado Ajá Se supone que Fue una persona A remesar Con el cheque Pero la verdad Que se le iba a entregar El producto Al señor este El cheque Parecía que Que no era válido Pero que nos habían Descontado 16 dólares A nosotros De la cuenta Entonces Hablé con el señor Y le dije Que pues Que mi jefe Era un fiscal Y que íbamos A procesar Este tipo De delito Pues Entonces el señor Me dijo Que le habían Le habían congelado La cuenta Que no sé qué Que más allá Pero sí Ese timo O sea Si le van a pagar Con cheque A ustedes Nunca Había ganado El producto Hasta que El cheque Haya sido Válido O sea Que les haya caído Su dinero A la cuenta Entonces vaya Ahí van los argumentos Prepárense Entonces Para que evitemos Ese tipo De situaciones Hay un concepto Bien importante Que en las empresas Pequeñas Grandes Ya he conocido Multinacionales Tienen procesos Establecidos ¿Sí? Para vender Primer paso Mandar cotización Segundo paso Averiguar La empresa Incluso según La normativa De lavado de dinero Y activos Usted tiene que Llenar una ficha De conocer A tu cliente ¿Sí? Donde ese cliente Tiene que decir Por ejemplo Dónde vive De dónde viene Cómo lo conoció Entonces Hay una argumentación Casuística De eso ¿Sí? Tercer punto Entonces Nunca liberen Un producto Si no se los han pagado ¿Verdad? Lógicamente ¿Sí? Lo primero es Que le tienen que pagar Y si usted mira Que una persona Es sospechosa Como le digo Por ejemplo Que le va a depositar Cinco mil dólares Eso ya no se puede Tal vez Tal vez Si se puede En algunos bancos Pero Le van a pedir Hasta la magnífica Hasta el cepillo De zapatos Y de dientes Le van a pedir ¿Verdad? En el banco Le van a preguntar De dónde Cómo conoció Esta persona De dónde Está registrado Que venga O sea Le van a poner Un montón De bloqueos Porque eso Son estafas ¿Verdad? Que se dan ¿Sí? Entonces Y si en el caso Pasa O sea El del banco Los bancos Tienen unos controles Súper yuca Incluso una vez Yo estaba En una En una ficha Ahí en una fila De un banco Y una señora Que iba a depositar Cien dólares Escuchen Cien dólares Y le dijeron Mire O sea Esta empresa Pues hasta que Venga el encargado Porque Que venga el encargado Le voy a permitir El depósito Sino no Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que esas empresas Organizaciones Usted tiene que Generar confianza digital En su entorno ¿Sí? Entonces ¿Cómo generamos Confianza digital? Con testimonios Reales ¿Verdad? Si me ponen Una foto De un osito ¿Verdad? En internet Y dice Que son una Empresa formal Entonces ¿Me entiendes? Yo empiezo A dudar O sea Si son una Empresa formal ¿Por qué? O sea Alguien tiene que Avalar Tiene que dar O sea Que esa persona Es una persona Ética Formal Entonces Y cuando alguien Le diga Mire O sea Haceme un envío O anda Despachame este producto Entonces Usted Hagan preguntas ¿Sí? Y ¿De qué es el producto? Y O sea ¿Para dónde? O sea O sea ¿Para dónde vamos? Entonces Si usted Por ejemplo Hagan Hagan lo siguiente Entonces Si usted Conoce una empresa Por ejemplo Que no sabe Si es de dudosa procedencia Investígale en internet Eso se llama Estalquear Se le llama ¿Sí? Incluso ahora Yo enseñaba Cómo estalquear Estalquear ¿Sí? Estalquear Estalquear es que pone Este Acechar Entonces Estalquear es como O sea Buscar información ¿Verdad? ¿Sí? Buscar Buscar información De una marca Por ejemplo Yo puedo poner ¿Verdad? Empresa Por ejemplo No Voy a poner Una red Milicom Milicom Esos son los que venden Recargas Creo S A D C B ¿Sí? Si alguien me dice Mire yo quiero hacer Una transacción Para esta empresa No la voy a mencionar Por acá Entonces Ya sé que es una empresa real Y aquí le va a aparecer Por ejemplo Yo quiero saber Si existe Y es de verdad Mire Entonces Está esta página Que lo avala Está esta Esta Entonces yo digo Sí O sea voy a hacer negocio Con esa empresa Porque sé que es una empresa Reconocida Que es una empresa Que tiene más de O sea estos son Vínculos O insignias de confianza Se le llama En la web Entonces usted Haga la investigación Interna ¿Sí? O si quiere Por ejemplo Vamos a poner El profe ¿Va? ¿Quién entra? ¿Va? Aquí lo pone Miren Y acá les aparece Mi link Mi historia Las fotos Un concurso Conferencias Quedado Y así Un montón de cosas ¿Sí? Y como les digo Esto no es algo Wow O sea Ustedes lo pueden hacer Con cualquier empresa Y tengan Esa recomendación Es como cuando Se hacen ventas De bastante dinero O se tiene que investigar ¿Quién es la empresa? ¿Quiénes trabajan ahí? O sea ¿Cómo se fundó? ¿Por qué se fundó? ¿Quiénes son los que? O sea ¿Qué productos venden? Entonces usted Ahora en internet Tiene un abanico De oportunidades Pero si usted mira Que solo una O sea Por ejemplo Solo una Una persona Una página Está Y nadie Da como Referencias De esa marca ¿Me entiende? Entonces ya dice uno Uy chica Me lo pienso Para hacer negocios Con esa persona Entonces si usted mira Aquí tengo diplomas Aquí estoy con una Organización En Santa Tecla Aquí estoy ¿Verdad? En televisión ¿Verdad? Si quieren ver ahí Los programas que he hecho Acá estoy con Hallspray Hallspray De En la vida Y así ¿Sí? Y si miro Pues como les digo Ahí está la información Que es de dominio público O sin Así De fuente pública Así que Esa sería la recomendación ¿Sí? Ordenemos las variables Elementos Factores Pero Sin faltar ¿Verdad? Cuando estemos vendiendo ¿Verdad? Volvemos acá al punto Sistematizar Para hacer una venta directa Como les digo Son Procesos Son Fases Son Elementos Factores Y esto Y esto como les digo Ya en la práctica Ustedes se van a dar cuenta Que se puede hacer Estas herramientas Usted puede hacer dinero Y como les menciono No No nos cerremos De la mente Que O sea Hay Las ventas están evolucionando ¿Sí? Ahora la venta O sea Es más Consultiva Dicen unos Pero La venta Es Generar confianza ¿Sí? Entonces Es también Escuchar ¿Sí? Si alguien me dice Profe Usted Por ejemplo Me puede ayudar Por ejemplo A vender más En mi negocio Yo lo primero Que voy a hacer Pregunta Así como Ya veamos Tengo que preguntar ¿Sí? ¿En qué ¿Dónde está tu emprendimiento? ¿Qué tipo de producto Vendes? ¿A cómo lo vendes? ¿A cómo venden Las empresas de San Salvador? ¿O en el centro? ¿Tu producto Tiene el mismo precio? ¿Tu producto Tiene garantía? Si vendes por Mayara ¿A cuánto Vamos a dejar El producto? Entonces Entre más preguntas Yo voy haciendo Yo voy entendiendo Lo que quiere mi cliente ¿Sí? Por ejemplo A veces me dicen a mí Mire Yo quiero una capacitación De marketing De ventas Pero Tengo solo 200 dólares Ok Entonces Yo lo primero ¿Qué hago? Pregunto ¿Qué quieres alcanzar? ¿Quieres vender? ¿Quieres hacer conciencia? ¿O sea Solo quieres Como relleno De un plan de carrera La capacitación? ¿Qué quieres? Ah Fíjate que Si es así Yo te Te puedo dar Tantas horas 5 8 10 horas 3 horas Entonces Y entre más especializados Sean los Las cosas ¿Verdad? Los temas Entonces Así va el precio ¿Sí? Así va subiendo el precio ¿Sí? Entonces Esa es la La pequeña recomendación Y como les digo Vean Las ventas Va a depender ¿Sí? Adelante compañía Georgina ¿Qué le puedo servir? Tengo una duda Licenciado Yo ya me voy a ir A la otra clase Porque estoy en la otra clase De Instagram Pero antes que Que se vaya Tengo una duda ¿Qué tan factible es Que yo en mi negocio Declaré IVA? Ok Vale Primer punto ¿Sí? Solo eso era la pregunta Sí Solamente eso Porque he estado pensando En registrar El El Ir a hacer el papeleo ¿Verdad? ¿De qué es un producto O servicio? ¿Qué es lo que vende? Lencería femenina La que estábamos hablando Ah sí Lencería Ok Vale Entonces Recuerden Que los impuestos Nosotros Los emprendedores Microempresarios Personas que Hacen negocio Nosotros somos Un Recolector De ese dinero Al Estado Recolectamos Lo que es El impuesto Sobre la renta Vamos a pagar Hacemos el pago a cuenta Que eso va O sea En el mismo En el mismo saco Del impuesto Que se paga ¿Verdad? Anual Y el IVA Entonces el IVA No es algo que O sea Yo lo pago No Yo lo estoy Cobrando para que funcione El Estado ¿Sí? Entonces Si a mí me dicen Juan ¿Usted recomienda Registrarse en Hacienda? Eh Y tener un registro Depende Depende Que es lo que usted Quiere alcanzar Quiere vender Lencería A Por ejemplo A una empresa Que le compre 500 dólares La empresa Le va a decir No Yo no quiero Recibo Yo quiero Crédito fiscal Entonces es un documento Legal Para cruzar Ese proceso Comercial ¿Sí? Entonces ¿Es recomendable? Sí es recomendable Compañera ¿Por qué? Porque lo van a ver Con otros ojos La van a ver Con otra estrategia La van a ver Más formal ¿Sí? Por ejemplo Mis servicios Que brindo A inglés corporativo Yo lo Yo les doy Un crédito fiscal Porque yo les ofrezco Un servicio Profesional Entonces Y así Yo Dependiendo del servicio Yo tengo niveles O sea Te tengo servicios Este es uno de muchos Imagínense Uno No es No es mi especialidad Total Yo puedo ofrecer Otro servicio Y así Yo puedo cobrar Lo que el mercado Pues Me O sea Me Me exige ¿Sí? Entonces ¿Es recomendable? Depende Compañera Si usted quiere ser Una pequeña Emprendedora En el sector informal O sea Ahí manténgase Pero si usted quiere Por ejemplo En los bancos Le voy a poner un ejemplo Los bancos Le van a pedir Sus últimas declaraciones De los últimos 12 meses 8 meses Hay incluso Hasta para sacar Un contrato De internet Los ingresos Porque ellos quieren Garantizar que usted Es una maquinita Mire de hacer pisto Mire Entonces Y entre más O sea Entre más pisto O sea Venda usted Más pisto Le van a dar Los bancos Eso se llama Apalancamiento Robert Kiyosaki Le recomiendo los libros Entonces Ese es el punto Que si usted Mira esto Como una oportunidad Incluso para vender Dentro y fuera del país Ahora la factura electrónica Va a ser O sea Obligación para todas las empresas ¿Sí? Entonces Eso es una gran oportunidad Porque incluso ahora Hay aplicaciones Para vender Fuera del país Y solo usted puede Ocupar Por ejemplo Un proveedor Que le distribuye En Guatemala Honduras Y con transfer 375 mil Está haciendo pisto ¿Sí? Automatizadamente Pero Va a depender compañera Si usted Se conforma Con vender poquito Y puede evolucionar No le digo que Ya rápido Va a escalar el canal No Es un proceso Hasta que usted Se equivoque Hasta que usted Llore Hasta que usted Pase todo eso No va a saber Lo que funciona ¿Sí? Yo me recuerdo Que me inscribí Al Ministerio de Hacienda Cuando tenía 24 años Me registré Y nunca Y no me arrepiento ¿Sí? Me recuerdo Que mi primer contrato Que me dieron De O sea De trabajar Fue para hacer Un proceso De relaciones públicas Para Para una marca Y les digo No me arrepiento De ahí les digo Me compré La computadora Me compré El editor De El editor De De video Compré esto Compré lo otro Y Y Usted va haciendo Activos Compañera ¿Sí? Porque esos activos Se vuelven parte Como De su negocio Pero Hay dos tipos De registro Los CDMIP De las universidades Lo pueden hacer gratis Ese proceso Compañera Y no puede pagar ¿Verdad? Un montón de pistos Hay un CDMIP Creo que todavía está ahí Por la nacional Se lo puede hacer Yo ahí incluso Me registré Ya hace bastante Y Eso compañera Va a depender De lo que usted Quiera apostar Si usted quiere apostarle A las grandes ligas Tiene que jugar En el En el marco legal ¿Verdad? En la normativa formal Pero si usted quiere Mantenerse ¿Verdad? En el campo informal Es decisión suya Y recuerde que O sea Entre mayor responsabilidad Mayor riesgo Y mayor beneficio También compañera ¿Sí? Gracias licenciado Gracias Yo ya me tengo que ir A la otra clase Pero créeme Que he aprendido Mucho con usted Así que muy agradecida Por compartir Sus conocimientos Y un gusto Poderle conocer Ok Excelente Entonces compañera Pero antes de que se vaya ¿Verdad? Todavía no se ha ido ¿Verdad? Díganos Aquí estoy Del 1 al 10 ¿Verdad? ¿Verdad? Recomendería el curso Ya que ya casi Estamos finalizando Antes de que se vaya ¿Verdad? 10 10 ¿Por qué? O sea No que me valoren a mí Yo les digo No, no Realmente yo ya había tomado Unos cursos anteriormente Siempre de inglés corporativo De marketing digital No Ah No, con otra persona Marketing digital Y este Ya este curso Ya es más especializado Ah Entonces sí he aprendido Un montón Con eso del Del infinito ¿Verdad? Cosa que yo Totalmente desconocía Y sí Realmente sí he aprendido Muchísimo Tanto que ya estoy Buscando las clases Para reproducirlas otra vez Por si algo no me quedó claro Así que sí Realmente sí Muy, muy Muy satisfecha Y muy contenta De haber tomado El curso Ok Compañera Muchas gracias Pues igual Esperamos Que en otro curso Nos acompañen por ahí ¿Verdad? Y no hay problema ¿Sí? Adelanto Carlos Díganos Cuéntenos Si tiene alguna pregunta Alguna duda Algún comentario Nada más agradecerle Ahí por el curso Está súper bien Igual yo me tengo que Retear por una clase Ok Entonces Les agradecemos Ahí el apoyo Giselle Va a activar su micrófono Si quiere Buenas noches Profesor Yo también Le quiero agradecer Por el curso La verdad He aprendido bastante Cosa que No sabía Pues obvio No sé Pues Estoy comenzando ahorita A crear una página nueva También para Mi producto Y pues Se lo agradezco mucho La verdad Ok Excelente Yo también Yo también me retiro Porque tengo que ir a la otra clase También de Instagram Ok Súper Excelente Buenas noches Cuídense Ok Mucho gusto Compañera Karina Cuéntenos Díganos ¿Qué aprendió ¿Qué aprendió en el curso? ¿Crees que valió la pena La gran inversión Que han hecho El tiempo De esfuerzo Aguantar frío Aguantar hambre De todo ¿Verdad? Cuéntenos Claro que sí Sí Realmente Yo aprendí A como Como a programar Así como Como dicen En la práctica ¿Verdad? Porque No tuve como una inducción De un curso formativo Que me orientara Como a esto A esto De De la segmentación De las variables Etcétera Etcétera ¿Verdad? Todos los temas Que hemos tocado ¿Verdad? Algunas cositas Por ser publicista Si las conocía Pero Realmente En cuanto a la herramienta De Facebook Era como bien limitada Y pues Me llevó un montón Creo que Lo más Lo más relevante Que Que pues En práctica Últimamente Es como La segmentación Porque yo realmente La dejaba libre Libre La que Facebook Me da ¿Verdad? Por default Entonces Eso es como algo Que he estado tomando En práctica Y la herramienta Del infinito Que usted Nos mostró Correcto Sí Realmente Funciona bastante Y pues Esto es bastante Satisfactoria Del curso Pues Y Ha valido la pena Sinceramente Del 1 al 10 Lo recomendaría Al curso Claro que sí 10 Excelente Compañero Javier ¿Verdad? Hasta llegando Hasta el compañero Adelante Adelante Este Sí Realmente Muy agradecido También Por el programa Y por estas Estas clases Muy interesantes Yo Este Había escuchado Bueno Me metí a esto Porque Los negocios Yo soy comerciante Y O sea Hay un interés En esto Hay una Nueva experiencia Realmente Y cuando Me metí Por primera vez En el Facebook Tradicional Como dice usted Hay que arriesgarse Yo me arriesgué La primera vez Sin tener conocimiento De nada Yo adivinando Ahí Tocando un botón Tocando otro Adivinando Pero Esa es la primera Prueba que yo tuve Y aún así Sin ese conocimiento Pues Lo vi favorable Entonces Me dio Un resultado Que no lo esperaba Pero que Me favoreció Ahora ya con esto Eso me abrió más interés A querer aprender más Entonces Y si realmente Le agradezco ¿Verdad? Inglés Corporativo A su persona También Por esta oportunidad Que nos han dado Creo que si Hemos tenido Una bonita experiencia ¿Verdad? Hemos aprendido mucho Y Desearíamos Yo en mi caso Pues desearía tener Oportunidades Oportunidades De otros cursos ¿Verdad? Para seguir aprendiendo Porque Me llama mucho La atención ¿Verdad? Y si creo Que es muy importante Y esperamos Sacar el mayor provecho ¿Verdad? Muy agradecido Excelente Adelante Compañero Alex Le escuchamos No No También Darle las gracias ¿Verdad? Usted es un profesor Que tiene La práctica No solo La teoría Estaba en otros cursos Que Solo Hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y a veces Uno hasta se duerme ¿Verdad? Sí También nos Enseñó Cómo hacerlo Y eso es bien Importante Que no Cualquier profesor Lo hace Y Cómo se llama Yo igual que El compañero Que acaba de decir Comencé A ciegas Por decirlo así Gracias a Dios Hice mi cartera De clientes Así A puro adivinar Pica pollo Ajá Acabar Pica pollo Pero ahora Con este curso Ya me Me llevo Más ideas ¿Verdad? Ya hacer las cosas Diferentes Y ver De cómo Cómo avanzar Más Pues Que era lo que Fija al principio Del curso ¿Verdad? Entonces Yo le pongo Diez Diez Entonces Una pregunta Que le quería hacer Yo que Si después de esto Hay algo más Más avanzado Donde uno Puede aprender Depende O sea Como les digo Ustedes Pregúntan De las redes sociales Pues Sí O sea Yo les digo Tengo más especialidades O sea Esta es una de muchas ¿Sí? Y ustedes O sea Soliciten al centro O sea Si mire Queremos estudiar Algo más avanzado De marketing Yo les puedo enseñar Un montón O sea Un curso Ok ¿Sí? Compañera Rosa Adelante Hola La verdad es que Como me tengo que ir Para la otra Y quería comentarle Primero agradecerle Toda la enseñanza Que nos ha brindado En este curso Ha estado Súper excelente Súper genial Y bueno Igual Recomendaría El curso Y ojalá Que haya Otro curso Con el que podamos Estar Participando Y aprendiendo De más herramientas Con usted Así es que Muchísimas gracias Y bueno Me voy a retirar Al siguiente Ok Le agradecemos compañera Y muchos éxitos Y también Buenas vibras Gracias De lo que emprenda ¿Sí? De acuerdo Muchas gracias Hasta luego Excelente Compañera Evelyn Quiere compartirnos Ahí verdad Su valoración Del curso ¿Verdad? ¿Cree que fue importante Las cosas que abordamos? ¿Cree que no nos estuvimos Tanto Ahí entretenidos En fundamentos Aunque son importantes Pero Yo soy práctico ¿Sí? Práctico Yo les puedo decir Mire Van a vender aquí Van a convencernos Yo tengo que enseñarles Las dos caras de la moneda Para que usen Su discernimiento Adelante compañera Claro que sí Yo lo recomendaría también Y le agradezco a usted Por la paciencia Que nos ha tenido Porque Realmente creo Que nos ha enseñado Como Como si le estuviera enseñando A niños O sea Yo por lo menos Sabía cero De marketing Como se lo comenté En una ocasión Y ahorita siento que ya No soy experta Pero ya llevo Los elementos básicos Incluso hasta me animaría A prestar servicios De marketing Sí Sí Coman un pastel El mercado Le digo Hay un gran mercado No Nadie está aprovechando El potencial del mercado ¿Sí? Así es que sí O sea Yo he aprendido En este poquito tiempo Pues lo básico Y lo práctico Que es lo más importante Porque de nada sirve la teoría Si no sabemos Cómo emplearla Entonces Emplearla es como el inglés De nada sirve Que nos expliquen Todas las reglas Habías y por haber Si no aprendemos a hablarlo Entonces Entonces en este curso Siento que He aprendido a hablarlo En el Ya en la práctica Y por el señor infinito Que es de mucha ayuda también Vea Yo pensaba que Eran genios Así O sea Personas genios Que sé que los hay Pero no sabía Que existía esta otra alternativa De personas que no sabemos Y de cómo poder crear copies De cómo poder preguntarle Tantas variables Así es que Sí, sí Como te digo Esto es una gran revolución Que viene Yo ahorita Estoy diez años más adelantado Le digo Que la gente normal Le digo ¿Por qué? O sea Nosotros nos especializamos En eso En tecnología y digital Y esto Ya vienen todas las automatizaciones Para hacerlo En la misma plataforma De Facebook En los próximos años Van a haber Unas revoluciones de cosas Que les va a dar hasta Les va a dar hasta escalofrío En las ventas Para que Miren que esto Ya cambió el mundo Solo que las personas están En otra realidad Todavía No han evolucionado Y aquí Al 2025 Vienen muchas plataformas digitales Y Facebook Ya va a cambiar También Como entonces Igual con la segmentación De clientes O sea Algo súper práctico Y que va a dar resultados Que nos va a evitar Perder dinero Porque si uno se va así A los ciegos Pues Lo que viene es un error Y perdón Entonces con esto Hemos aprendido A poder invertir sabiamente Los recursos que tenemos Así es que sí Yo le agradezco mucho A Inglés Corporativo Y sobre todo a usted Por la paciencia Y la enseñanza Que nos ha dado Y yo sí le solicitaría Inglés Corporativo Que nos dé también Otro curso También en WhatsApp Que también es algo Que Pídalo Pídalo Y si Y si Quieren Pídalo Y pidan Hay preferencias Al profesor Que parece Al de la película Y van a saber ahí ¿Verdad? ¿Sí? Ok Vamos a hacer gracias Compañera Gabriela Adelante compañera Cuéntenos ¿Qué calificación Le daría al curso Y lo recomendaría? ¿Verdad? ¿Cree que ha aprendido Algo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Sea sincera ¿Verdad? Ahí con los compañeros ¿Sí? Hola Hola Compañera Gabriela Alvarado ¿Me escucha? Ok Creo que le está fallando El internet Dice por acá Compañera Alejandra Elizabeth Cuéntenos ¿Qué le pareció El curso? ¿Qué nota le da? Y lo recomendaría ¿Verdad? ¿Ya ha aprendido Algo? ¿Considera? Adelante Hola Hola No le escuchamos Compañera Creo que Ya activó El micrófono Pero no No se escucha Ok Bueno Sí Le está fallando Creo El internet Compañero Douglas Cuéntenos ¿Qué aprendió ¿Verdad? ¿Recomendaría El curso Del 1 al 10? ¿Cuál es? La verdad ¿Qué le haría? La verdad Sí licenciado O sea He aprendido Mucho Yo Este Ya pautaba ¿Verdad? Después de esta clase Pero usted nos ha enseñado Este La técnica ¿Verdad? Que usted nos ha enseñado Yo la veo muy bien Y es Es bien factible Este Gracias por Compartir ¿Verdad? El conocimiento Y la verdad Es que me voy con algo Bien aprendido Porque Me gustó La clase Y todo Y pues ¿Nos durmió? Gracias Y Ah No me logró dormir Ah No No me logró dormir Ok Ajá Estuvo muy dinámica La clase La verdad Que sí Y pues Espero verlo En otra En otra vez Enseñando ¿Verdad? Ok Excelente Miren Tenemos este curso Para impartir Nuevo Y ahí vamos a estar Siendo ¿Sí? Entonces bueno Con eso Finalizamos Lo que es la sesión Del curso Pues sin antes Agradecer Su apoyo Su comprensión Su entendimiento Y también Un breve recordatorio Para los compañeros Todavía que les falta La última evaluación ¿Verdad? Recuerden que para Que sean Beneficiarios Del diploma ¿Verdad? Tienen que resolver Todas las Actividades Porque es un requisito De Insafor Y como les digo Este curso Es especializado O fue especializado Pero Como les digo Ahí ustedes Sáquenle provecho Hagan su maquinita Hacer dinero Sistematicen procesos Hagan variables Analíticas Hagan las combinaciones Las métricas De información Cruzada Y como les digo Esto Es una base Pero Ya esto puede cambiar De aquí a un año Recuerden que los algoritmos Evolucionan Las plataformas Las personas Las sociedades Y esto pues Les va a dar Excelentes resultados Si lo aplican Con la ciencia El método La técnica En ingeniería Y les digo yo No me crean a mí Créanle A la ciencia Y si mi argumento Se parece a la ciencia Que yo estoy seguro Que sí Ahí vamos a estar ¿Verdad? Produciendo Dinero y resultados ¿Sí? Así que Descansen Y que tengan Una buena noche Y cualquier cosa Pues ahí estamos En comunicación Nos vemos Y hasta una próxima ocasión Nos vemos Gracias Gracias Gracias.